No hay nada y no hay suceso en el año que no se haya dictaminado en Yomakipurim. La realidad es que cada detalle que sucedió, todo ya vino dictaminado, inflación, ganancia, pérdida y cualquier otro tipo de escena que llegó a suceder en el año, todo se selló el día de Kipur. Por eso, como he mencionado en muchas ocasiones, una persona que le pregunté, ¿cómo estuvo Rosh Hashanah? ¿Cómo estuvo Kipur? Me contestó, no sé. Y yo le pregunté, ¿no sabes? Me dice, no, no sé. Le dije, ¿no sabes a dónde rezaste? Me dice, sí, sí sé a dónde recé, pero con todo y eso, no sé. Entonces me dijo, cuando termine el año, te voy a decir, ¿cómo estuvo Rosh Hashanah? Por eso mucha gente nos pregunta, ¿cómo estuvo Jajam? Y lo primero que hay que contestar, esperemos que arriba, mejor, esperemos primeramente Dios que arriba, con puro sello, puro sello de bendición y de felicidad, y de todas las Berajot que hay en la Torah que Bedrat Hashem se lleven a cabo. El día de hoy, queremos platicar sobre un tema que es de suma importancia, un tema en el cual la persona, cada uno de nosotros, se enfoca en eso. Y la pregunta es, si realmente esa parte es la que está bien enfocada. Y se llama, ¿qué te anima en la vida? ¿Qué te motiva? ¿Qué te anima? ¿Qué te da aparentemente inspiración? ¿Qué es lo que cuando pasa, te levanta? ¿Qué es cuando pasa, sonríes? ¿Qué es cuando pasa y sucede? Estás totalmente optimista. ¿Qué es lo que te anima en la vida? Normalmente, cada mañana no estamos muy animados. Eso es lo normal. Cuando amanece, no amanece. Son las 2 de la mañana. ¿Qué dicen las señoras a las 2 de la mañana? ¡Oh! Al lado derecho. ¡Oh! Y los señores igual. Amanece uno, todavía no. Son las 3 de la, las 5 y media de la mañana. ¿Qué dice uno? ¡Oh! Al lado izquierdo. ¡Oh! Pero, ¿qué pasa cuando amanece y son las 6 y media de la mañana? ¿Y sonó el despertador? Las señoras que tal vez tienen que pararse para llevar a sus hijos al camión. ¿Qué dicen? Hay muchos que dicen, ¡ay, qué flojera! ¡Qué flojera! En otras palabras, la persona no tiene, de alguna forma, algo que lo motiva todos los días. Sino, esa rutina no te motiva y, por lo tanto, te da flojera. Las cosas, Rabotai, que a la persona le pesan, es porque no está motivado. Y las cosas que no te pesan, quiere decir que no estás, sino emocionado. Estás motivado. Estás contento. Por eso, una vez le dijeron a una persona, ¡carga este costal! Nada más lo trató de levantar y dijo, ¡no! ¡No puedo! Y le dijo, ¡no, sí puede! Dice, ¡no, no puedo! ¡No, no, sí puede! Dice, ¡no, no puedo! Le dice, mira, te voy a descubrir el secreto. En este costal hay puro diamante, el bueno, original, y son tuyos. ¿Qué dice uno? ¡Haz un míos! ¡Claro que un múscalo! Aquí cargo uno, ponme otro acá y otro aquí encima. ¡Claro que lo cargo! Por eso, cuando una persona va al aeropuerto, ¿quién va y quién viene? ¿Cómo se dan cuenta quién se va y quién viene? Pues veanle la cara. Muy simple. El que va, ¿cómo está? Animado, ligero, feliz, cargando. Ese es el que va. Y a esa persona le dicen en seguridad, quítese los zapatos. Los zapatos, el sombrero, el cinturón. Usted dígame lo que quiera, nada más déjeme pasar. Déjeme pasar. Está el shopping, está el YouTube free. Déjeme conocer. Está uno feliz. Pero el que está de regreso, le dicen, quítense los zapatos. Ay, qué flojera. ¿Qué le van a ver a los zapatos, por favor, hombre? Y el cinturón, y el reloj. Así que, ya, que no sean exagerados. Cada detalle te pesa. En la vida, señoras y señores, en la vida hay cosas que te animan y hay cosas que te desaniman. Hay cosas que te dan un carácter positivo, te dan un entusiasmo, una alegría, y hay cosas que no. ¿Cómo podemos, Rabotai, identificar a una persona que todo el día esté animado? ¿Que todo el día podamos decir que esté contento? Aparentemente, no. ¿Quién puede levantar la mano y decir, estoy animado, estoy contento, estoy feliz? Señoras, ustedes han leído mucho Tehillim. Mucho. Bendito sea Dios. Gracias a todos estos capítulos de Tehillim que han leído. No sabemos cuántas cosas han evitado, cuántas cosas han curado, cuántas cosas han progresado por medio de ese Tehillim. El primer capítulo de Tehillim, Davida Melech, define a una persona que todo lo que haga se puede considerar éxito. Dice Davida Melech, Bejol, Asher, Yaseh, Yatsliah. Todo lo que haga va a ser con éxito. No puede ser. Aparentemente no puede ser. Pero todo depende de una sola cosa. Todo depende de la visión de la persona para que esto se considere éxito o esto se considere un fracaso, un contratiempo que no valió la pena. Y eso es el secreto de lo que cada uno de nosotros debemos de aprender que nos anima en la vida o que el mundo te vende que eso es lo que te debe de animar o si no lo tienes, entonces no debes de estar animado. Cuántas cosas en la vida, bendito sea Dios, la persona tiene y por, perdón por la expresión, por cosas que no valen la pena, por tonterías, pierdes el ánimo, pierdes el entusiasmo, pierdes la alegría y realmente todo en general vale oro. Cuánto vale ver, cuánto vale oír, cuánto vale caminar, cuánto vale tener movimientos, cuánto vale todo. En algún momento me tocó una pequeña caída, no podía yo mover la muñeca. Yo dije, no mueves la muñeca, abróchate un botón sin poder mover la muñeca, ponte el pantalón sin poder hacer este movimiento, tan sencillo aparentemente, tan fácil. La persona está cargando con millones, en el sentido figurado, con millones y millones y millones de dólares o de euros o de lingotes de oro, cada uno como lo quiera ver, y no apreciamos esos millones que tenemos por un solo motivo. Perdió la América. No ganamos en este punto, mucho tráfico el día de hoy. Todo tipo de detalles que te provocan desanimarte, te provocan no estar en alegría, te provocan no estar contento y todo es porque tu visión sobre la vida no está enfocada de forma correcta. Y cada persona tiene que empezar a definir en un papel que me anima en la vida, que le doy a mis hijos para que los anime y que se sientan contentos, realizados, felices. Y no hasbe shalom, que un detalle pequeño lo haga tirar todo lo bueno que tiene. Todas las señoras aquí presentes, señores, hemos llevado a nuestros hijos a una feria, por ejemplo. Pasa que hay juegos relevantes, hay juegos maravillosos, pero el niño no está en la estatura y no puede subir al juego. Bueno, no puede subir al juego, ¿qué nos hace el niño si no sube al juego? Llora, berrinche, lleva 30 juegos que hace subir. Este no se subió, no sirvió de nada. Se acabó, berrinche, tristeza, no sirvió de nada. Y uno dice, caray, 30, no te fueron suficientes. Pero ese niño es el mensaje de lo que nos pasa a todos nosotros. Por un detalle pequeño que llegó a suceder, ¿qué te pasa? Te pones triste, te pones inquieto, no estás contento. Hay cosas que son más relevantes, hay cosas que no. ¿Pero qué es lo que te anima y qué es lo que te provoca? Hazbe shalom una tristeza. ¿Qué pasa, Rabotay, un domingo en la noche? Barminan lo ale no ve lo alejen, que no pase. No llegó la muchacha. Barminan, barminan, es un niño. No llegó. Barminan. ¡No llegó! De ahí me puedo dar cuenta el termómetro de la señora. ¿Cómo está? Aguas. No lo vais a pedir algo. Y menos al día siguiente, si no llegó la muchacha. Aguas. Pero, una falta de una muchacha te va a quitar alegría. Te va a quitar alegría. ¿Cuánta gente no quisiera decir, ¡dame vida! Aunque no haya muchacha. Hay gente que Barminan está enferma y diría, la muchacha ahorita es el eje central. Hay algo más importante. Hay algo más especial. Hay algo que más es relevante que te tiene que dar ánimo en la vida. Y aquí Rabotai es donde está el secreto. A todos nos pasa que por detalles pequeños se opaca todas las cosas hermosas que la persona realmente tiene. Y ya no la disfruta, ya no la saborea por un solo motivo. Por el motivo que la persona está concentrado en otras cosas que él piensa que son las que tienen valor, cuando realmente no son las que tienen valor. Pero, señoras y señores, el mundo en hebreo, la palabra mundo en hebreo se llama olam. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué viene la palabra olam? Oculto. ¿Cómo? El mundo se le llama oculto. Escuchen bien. Más de lo que ves, no ves. Hay mucho más oculto a lo que estás viendo. El mundo se ve, ¡guau! El mundo se ve un atractivo increíble. El mundo conquista el corazón de la persona y di, ¡sal! Tú nada más ven, disfruta, goza. Pero mucho más de lo que hay detrás de eso, que es lo que no ves, hay esa alegría que por fuera se ve. Y adentro, nadie sabe qué hay en cada persona. Nadie sabe qué hay detrás de cada casa. Nadie sabe qué hay detrás de cada familia. Nadie sabe. Cada uno carga con ese paquete. Pero que podamos decir que el mundo está, en términos generales, animado. Pero en el mundo hay muchas cosas que te dan sorpresas, que no te animan, que no te dan ese sentimiento de querer salir adelante. Y ahí es donde está rabotar el secreto. En una ocasión, una persona llegó a su casa. Llegó a su casa, la verdad, con los pelos de punta, con el tráfico de hoy, que no lo dejaron salir de Santa Fe al Señor, con todas las manifestaciones que hay. Y aparte, las mismas calles. Ay, no le pagaron. Pelearse con los clientes. Llegó a la casa. Ya, ¿saben qué? Lo que quiero ahorita, ¿qué es? Descansar. Sentarme en un sofá, leer mi periódico, descansar. Llegó este hombre, empezó a leer su periódico tranquilo, sale su esposa, está estrenando algo. Se lo quiere enseñar a su marido, bueno, tiene la emoción. Y el marido no la mira. No tiene humor. No tiene humor de mirar. No está animado. No, la señora le dice, oye, mi vida, mi rey, ¿viste? Mira, mira. Y el otro día en su periódico, sí, así, mirando, sí, ¿no? Bueno, ¿estás mirando el periódico o me estás mirando a mí? Y el marido dice, bueno, a ver, ¿qué quieres? ¿Sabes qué? No quiero nada. Bye. Ya, se meta adentro. Y el hombre dice, uf, ¿la viste? ¿La viste las carácterías de las mujeres? Él está bien. Él no tiene nada. La culpa la tiene el otro. Llega su hija, feliz. Llegó su papá, pum, se le echó encima. Pero ya saben, hay veces como los hijos se echan de forma tosca. Y ese golpecito no te pareció mucho. ¿Y qué haces? Lo empujas. ¿Y qué dice ella? Pásate. ¿Qué le hice? ¿Qué le hice? ¿Y el otro qué dice? Oh, también ella. Ya va a empezar con su berrinche. Ya va a empezar a llorar. ¿Qué no está entendiendo? Al final, después de todo, el señor dice, yo creo que lo mejor de todo es irme a la camita y a dormir. Ya. Con mi almohada, la camita, con Dios. Ya. A gusto. Y el señor duerme. Oh. Ahora sí ya. Se voltea para que no lo moleste a su esposa. Ya. Oh. Después de un ratito, sale una voz. Y le dice, hola. Y el señor dice, hola. Perdón. ¿Quién eres? Dice, yo soy el malaja Mavet. Yo soy el ángel de la muerte. Perdón. ¿El ángel de qué? El ángel de la muerte. ¿Y tú a qué te dedicas, perdón? ¿Y cómo entraste aquí a esta casa? Dice, fíjate que allá arriba, ya escucharon tus peticiones. Te quejas del trabajo, del país, de tu esposa, de tus hijos, de la muchacha, del portero. Te quejas de todos. Y dice, sí, ¿y cuál es tu problema? No hay problema. Ya tomamos una decisión que mejor te llevamos, a que ya no te sigas quejando. Y él empieza a gritar, ¿y mi esposa? Le vamos a dar a un marido que la quiera, que la trate bonito, que la observe, que le hable bien, que la mire, todo lo que ella quiere y lo que espera de ti. Y mis hijos, les vamos a dar a un padre que los levante y les diga, yupi, mira mi rey. Y cada vez que lleguen, ni con el golpe se van a enojar. Al revés, van a sentir felicidad y dicha. Y mi trabajo, se lo voy a dar a una persona que no tiene para comer. Y él sí necesita. Y él va a estar muy agradecido de poder tener ese trabajo. Y así, y el país, no, el país ya no le importa el país. Ese ya no le importó tanto. Pero de alguna forma el Señor dice, no, no lo acepto. Y dice, perdón, no te estamos preguntando. El veredicto está dado. Duerme, duerme, duerme. Y en eso grita este hombre y dice, no. Y siente una mano que lo está agarrando. Está sintiendo que se lo están llevando. Y le dice, no. Abre los ojos, ¿y quién es? Su esposa. Cariño, ¿te pasó algo? ¿Una pesadilla? ¿Qué tuviste? Dijo, no, mi vida. No es una pesadilla. Es una segunda oportunidad para vivir. Es una segunda oportunidad para saber qué me debe de animar. Qué me debe de levantar. Qué me debe de dar, y está bashe mo, alegría. Sí, no hay un país perfecto. No hay una familia perfecta. No hay todo exacto y preciso como una persona piensa que es. Pero no hay una maravilla más grande cuando una persona aprende a apreciar todo eso. Vean, Rabotai, como una persona puede salir a la calle y comenzar a ver a Dios en cada esquina. Puede comenzar a ver a Dios en cada detalle. Puede estar sentado en su coche. Nada más, señoras y señores. Vean el cielo. Así, Baruch Hashem. Hay coche, bendito sea Dios. Hay coche. Hay coche. ¿Qué importa qué modelo? Hay coche. Está bien, no en un mochito. Que vas ahí saltando y todo. No está bien. Pero hay coche. Baruch Hashem. ¿Cómo eran los coches antes? ¿Aira acondicionado había? Nada, todo era así. De palanquita. No había aire acondicionado. No había ventanas eléctricas. Mira nada más la belleza que Borolam te entregó. Mira la belleza que Hashem y Barat te dio. Mira el ambiente que hay a tu alrededor. Señor, debes de comprender algo en la vida. Debe de animarte. Ese que se le llama, escuchen bien, Boré la Olam. El creador del mundo. Eso te debe de animar. Eso te debe de dar un sentimiento de decir, Ojo, mira nada más. Esa es la vida. Tener a Boré la Olam cerca de mí. Y saber que está tan cerca, aunque está muy lejos de comprender quién es. Pero está muy cerca de sentir y de escuchar y de percibir su dirección en todo lo que Él nos da. Y una persona cuando vive de esta forma, vive muy animada. Y sabe que cada momento en la vida es un reto. Y que del reto no lo voy a convertir en un problema. Sino el reto lo voy a convertir en una elevación. En una superación. Como le dije una vez a mi esposa. He mandado a casi la mayoría de mis hijos a Eretz Israel. Y Baruj Hashem ya muy preocupada por los hijos, como todos. Está, ven, a ver, yo te llevo el pasaporte. Déjalos solitos. Déjalos que hagan las cosas. Tienen que crecer. Tienen que madurar. Tienen que elevarse. Todos nos podemos elevar. Nada más, dales oportunidad que lo hagan. Y Dios pone muchos retos para que la persona se eleve. Les voy a platicar uno de ellos. Pero vean qué cosa tan increíble. Qué cosa tan especial. Es verdad que ya pasó hace varios meses. Pero es un ejemplo formidable. Pasamos uno de los días más alegres. Que ese día, escuchen bien, está más arriba que el día de Kipur. Y el Zohar HaKadosh dice que el día de Kipur se compara a ese día. ¿Cuál es el día? Purim. Yom Kipur, que Purim. El día de Kipur, dice el Zohar, se compara al día de Purim. Que tiene el mismo concepto. Kipur, Purim. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué hay en el día de Purim? Que hay tanta alegría. El que lo vivió, el que vio toda esa escena, debería decir al revés. Pero vean qué increíble. A Hasveros fallece Bastín. En eso está buscando mujeres. A ver, ¿quién va a ser la reina? El problema es de que no buscó una. Buscó miles. A ver, ¿a cuál le gusta? ¿Qué la estamos jugando, hombre? A ver, ¿a cuál le gusta? Y cada una que va entrando, como la tocó el rey, ya nadie la puede tocar. Obviamente, todas las mujeres que se supone que estaban dentro del reglamento, eran vírgenes. Así era la regla. Esther Amalcá no era virgen. Ya tenía muchos años de casada. Y Esther Amalcá, en ese momento, vieron a los súbditos del rey. Vieron a Esther Amalcá y empezaron a decir. Y Esther Amalcá dice, espérame, espérame, te equivocaste. Yo estoy casada. Yo no soy virgen. Yo no tengo nada que ver con este decreto. Pero, dice el Pazuc, no le preguntaron a Esther Amalcá. Y se llevaron a Esther con el rey a Jasperos. O sea, se la llevaron para prepararla delante del rey a Jasperos. Rabotay, Esther Amalcá se prepara. Le pregunta a Esther Amalcá, que era el encargado de preparar a las jovencitas. Esthercita, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres pintarte? ¿Cómo quieres que te preparen? Esther Amalcá. Esther Amalcá no pidió nada. No le interesó. Cuando llegó el momento que cada una desfila, cada una lo que pidió, le daban. Unas desfiles, fanfarrías. Y así cada una. Esta es de tez morena alta, 1,92 de alto. Yo que sé qué está pasando diciendo allá. Le preguntaron a Esther Amalcá. Oye, Esthercita, ¿qué quieres? Lo vixadabar. No le importó nada. No quiso pedir. No le interesó. Entonces, ¿quién destinó? Ege. Ege fue el que dijo, ¿cómo va a entrar? Y en ese momento no sucedió eso en ninguna mujer. En ninguna mujer. Cuando entró Esther Amalcá, todo el público, en una sola voz, todos dijeron. ¡Guau! ¡Qué cosa! ¡Qué belleza! ¡Mira nada más, hombre! Y cada uno preguntaba, ¿quién es? ¿American people? ¿Méxica? ¡Francés! ¿De qué? ¿Quién es? ¿Quién es? Pero como nadie sabía de dónde venía Esther Amalcá, cada uno dijo, yo les digo, esta es de Estados Unidos, yo les digo, hombre. No sé si a quién es de Estados Unidos, es de Francia, hombre. Cada uno empezaba a decir lo que suponía que debería de ser. Al final, Esther Amalcá entró y a Hasberos, ¿qué creen que hizo? Le puso la corona. Le dijo Esther Amalcá, espérame, hay muchas todavía detrás de mí. Pruébalas primero. No me pongas la corona a mí. Le pusieron la corona a Esther Amalcá. No encontré en ningún lugar que Esther Amalcá entró en la depre por eso. Esther Cita no entró en la depre. Aceptó y entendió que ¿quién la metió ahí? Oreola. Eso es Kipú. ¿Quién me metió ahí? Él. No fui yo. No fue decisión propia. Él me metió. Pero pasa y de repente Mordejaya escucha que dos ministros quieren matar al rey. ¿Están escuchando? Dos ministros quieren matar al rey. Yo sí soy Mordejaya. ¿Qué digo? Que lo maten. Que lo maten. Viene Mordejaya y todavía el cínico viene a decirle a Esther Amalcá, con perdón de la expresión, viene a decirle a Esther Amalcá, oye, quieren matar al rey, ¡sálvalo! Esthercita, ¿qué le debería haber hecho a Mordejaya? ¿Quieres que yo salve a este guajay? ¿Quieres que yo salve a este señor? ¿Quieres que yo lo salve cuando yo me quiero liberar de él? Y tú me lo quieres seguir poniendo enfrente de mí. ¿Cómo te atreves? Ya no te quiero. Vete de acá. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué Mordejaya actuó de esta forma? Escuchen bien. Si Dios lo quiere matar, ¿qué le mandó un infarto? ¿Para qué Mordejaya se enteró? ¿Con qué propósito Mordejaya se enteró? Una persona si vive de esta manera, va a empezar a comprender muchas cosas en la vida. Dios está con él. Y Dios le dijo a Mordejaya, ¡sígueme el juego! ¡Sígueme el juego! Porque aquí estoy. Te necesito, Mordejaya. Necesito a Hasberos. Si muera Hasberos y entra a Manco Morre, va a ser peor. Necesito que sigas la historia como yo te la dibujo. Y ahí es como está la salida. Eso, señoras y señores, significa hablar con Dios. Y eso significa tener ánimo, entusiasmo a lo que realmente nosotros tenemos en la vida. Y nos tenemos que sentir muy agradecidos como Reolá de muchas cosas que tenemos y que no opaquen otras cosas, cosas que no valen la pena. Y hay cosas que de veras ni valen la pena que te desanimen. Ni valen la pena. Por eso, todos esos cánticos, vean nada más, ¿qué reflejan los cánticos? Alaba Shalom, espera un poco, un poquito, sí. Y el señor que dice al final, me moriría si se va. Ya se murió el señor. Ya, me moriría si te vas. Yani, todo tu enfoque es, si se va, te vas a morir. Eso es todo. Y el otro, alaba Shalom también, el otro camino sexto igual, sí. Y tú te vas, que será de mí. Pues así, por eso los ven como los ven, hombre. Claro. Y el otro que va a decir también, el otro, claro, no tiene trono, ni reina, ni nadie que lo comprenda, pero él sigue siendo el rey. ¿En qué eres el rey? ¿En qué? ¿En qué te reflejas como rey? No hay nada. Moray Berabutay, hay que comprender que todo eso que se habla, que se canta, nosotros cantamos otras cosas. Nosotros cantamos en el Seliahot, en la Amidah, en Shema Israel, cantamos otras cosas. Otras cosas que realmente son las que nos deben de dar el ánimo, el entusiasmo, el saber que él ahí está presente. Es aquel que va a dirigir la vida. Es aquel que cuando suceden las cosas y empiezas a jugar el juego como él quiere que lo juegues, en ese momento sonríes y dices, Estaba platicando con una persona que es difícil cuando una mujer se descompromete. La ilusión, toda una ilusión, un hijo se descompromete, toda una ilusión se va. Pero después, cuando uno mira para atrás, le dice Boreolam, le dice uno a Boreolam, Gracias, me mandaste algo que eso al final me dio maduración, me dio elevación. Gracias Boreolam, como me dijo una persona, pensé que lo que tenía era oro y era cobre, hasta que conocí el oro que tenía que conocer. Nadie sabe. Y Boreolam, lo único que te pide es, sigue el juego. Es verdad que es difícil, es doloroso, en el momento, pero no significa dolor, no significa estar desanimado. Dolor no significa tirarse, dolor significa dolor, pero vamos para arriba y seguimos adelante. Y esa es la idea que una persona tiene que aprender en la vida. Pero hay algo más increíble, hay algo más que debemos de comprender que nos debe de animar en la vida. Estar con Dios. ¿Cómo uno puede ver una foto de Jajam Obadi Yosef en su momento, en el hospital, conectado con suero, y está estudiando Torah de Doshá? O sea, no se puede creer, cuando una persona va a arminar, está tirada en un hospital, él, todo momento era ánimo, todo momento era entusiasmo. Existe la forma que una persona pueda llegar con una visión correcta, que todo lo que haga, se considera con éxito. Porque el éxito no se define como el mundo lo define, el éxito se define con otra visión. Puede haber gente que le llegó, Belía Aynara Ben Porat Yosef, familias tal vez muy ricas, pero ¿qué le llegó? ¿Qué tipo de pareja le llegó? Mi papá siempre decía, mi papá decía y nos dice, lo más barato de un matrimonio es el dinero. Lo más caro de un matrimonio es la pareja. Por eso de chiste dicen, ¿te comprometió su hija? Sí. ¿Te comprometió tu hijo? Sí. ¿Con quién se comprometió? No, hombre, una mujer muy shatra, Baruj Hashem. Una mujer buenísima, una mujer estudiosa, ya ni si tiene anda misriyat, tiene todo. Si no, ya no vale. Eso Rabotay, hay que cambiar, hay que tener ánimo, en la vida de algo diferente. Pero quiero decirles algo más importante para poder encerrar la idea. Hay que saber que todo depende de nosotros. Cuando Dios creó el mundo, completito, creó el mundo y al final creó al ser humano. Cuando creó al ser humano, le dijo a Adama Rishon, ¿cómo le vas a llamar? Le empezó a pasar a Adama Rishon, le empezó a pasar todas las criaturas, el burro, el perro, el toro, la jirafa, y le preguntó a Adama Rishon, oye, ¿cómo hay que llamarle al burro? Amor. ¿Cómo hay que llamarle al perro? Cleb. Y cada nombre, no es el tema de hoy, y tampoco lo estudié en forma amplia, cada nombre de animal refleja su, digamos, característica, su esencia. El que le ves, Cleb. Es todo corazón. Es el amigo tipo del hombre. Y así muchos, muchos nombres de animales que hay. Le preguntó Dios a Adama Rishon, ¿y tú? ¿Cómo te debes de llamar? Así le preguntó Dios a Adama Rishon, le dijo yo, yo me tengo que llamar Adama. ¿Perdón? ¿Cómo te debes de llamar? Adama. ¿Qué es Adama? Tierra. En otras palabras, todos tienen un bonito nombre, o no tan bonito, no importa. El único que le llamaron tierra, ¿quién es? Adama Rishon. Llámalo al toro tierra. Llámalo a jirafa tierra. Llámalo al fruto tierra. A mí me vas a llamar tierra. Yo no soy tierra. La respuesta es, hay un factor común entre la tierra entre la tierra y Adama Rishon. ¿Cuál es el factor común? Escuchen bien la idea y muy claro. Cuando yo tengo un cachorrito en la mano, ese cachorrito, yo ya sé qué va a ser. Va a ser un tigre, va a ser un león. El cachorrito no es lo único que necesita, ¿qué es? Crecer. No por crecer, va a ser otra cosa. Las cosas desde que nacen ya están definidas. La manzana está definida, el animal está definido, el único que no está definido en el momento que lo tienes en tus brazos, ¿quién es? El hombre. El hombre, todas las señoras que cargan a sus bebés, los tienen en el brazo. ¡Mijo! ¿Quién es? Escuchen quién es. Lo que siembres es lo que vas a recibir. Si siembras, vas a recibir eso, eso que sembraste, eso es lo que vas a recibir. Pero no nada más eso que tú siembras. Escuchen bien, señoras y señores. Eso que tú permites que siembren en él, eso es lo que él va a dar. es el fruto que él va a ser. O sea, si tú no siembras en él muchas cosas, la realidad es de que él otros lo van a sembrar y lo va a buscar en otro lugar. Y ahí es donde él va a crecer con ese sentimiento. Una vez, y es muy importante que en esa ocasión escuchemos esto, no permitamos que otras personas siembren en nuestros hijos, no permitamos que alguien defina el ánimo de mis hijos, no permitan que alguien defina la tristeza de nuestros hijos, no permitan eso, no den oportunidad que otros son los que van a fijar que él lo va a alegrar y que no. En uno de los cumpleaños de mis hijos, el más pequeño, estaba el cielo nublado, parece que va a llover, el cielo se está nublando. Bueno, ¿qué pasa? Se desanima uno. ¡Ay! Todo el cumpleaños, en el jardín, hermoso, preparado, ¿qué vamos a hacer? Mi pequeño, ya no está tan pequeño, le dice a su mamá, tú nos has enseñado, mamita, se le pide al jefe, no se desanima uno, no siente uno, ¡ay! ya llovió, no, al revés, vamos a pedirle a Boreolam que no llueva para que nos permita festejar este cumpleaños. ¡Qué cosa! Cuando nosotros estamos nerviosos y decimos el clásico ¡Uni! ¡Ay, ni! ¡Ahí! Justamente ahí es donde viene la prueba qué es lo que vas a hacer y viceversa también. Cuando llueve, señoras y señores, cuando llueve es porque está la presencia divina. ¿Cómo se reflejaba Dios en el desierto? ¿Cómo? Con la nube. Cuando viene lluvia, ¿qué es lluvia? Lluvia es bendición. Para ti que no eres agricultor, para ti que estás en el coche y estás en la casa y estás en tu picnic y otras cosas, para ti es un estorbo y la lluvia es una bendición. Tienes que ver a Dios en esa lluvia, no tienes que ver lo contrario y ahí es donde está el ánimo. ¿Saben ustedes que cuando es día de lluvia es día de bendición y hay que pedir? ¿Saben que las puertas del cielo en ese momento se abren? ¿Saben qué significa tener esa visión? ¡Ah! Está lloviendo. ¡Hay vida! La lluvia es vida. La lluvia es todo lo que veo en el súper. La lluvia es Baruch Hashem, tengo trajes de lana. La lluvia es tengo lino. La lluvia es muchas cosas. Tengo carne, tengo muchas cosas. Esa es la lluvia. ¿Qué te anime? ¿Quién va a sembrar en ese pedazo de tierra que se llama tu hijo Adán? ¿Quién va a sembrar en él? ¿Qué vas a sembrar en él? ¿Qué alegría y entusiasmo vas a sembrar? De ti depende que este jovencito una mesa de Shabbat la disfrute. De ti depende que si va a cierto lugar se aburra. De ti depende muchas cosas que van a animarlo o lo van a desanimar. Y ahí es donde está el secreto. Y ahí debemos Rabotai de ponerle mucha atención. Me dijo una persona se acercó con mi esposa hace unas semanas ya lo mencioné varias veces porque me emocionó mucho su respuesta y le dijo disculpe yo amo a su marido amo al jaján. Mi esposa le dijo no ¿qué me quieres dar a entender? Ya ni si tengo celos que no tenga celos y dice discúlpame la que está vacía tiene celos la que está llena y recibe lo que tiene que recibir no tiene celos. Rabotai hay que estar contento hay que estar satisfecho hay que sentir que todos tenemos un pedazo de Aiden hay que sentir que todos tenemos algo que realmente nos motiva algo que realmente nos va a dar ánimo y entusiasmo y ese ánimo y entusiasmo es el que todos podemos adquirirlo realmente para toda la vida toda la vida y ahí es donde necesitamos trabajar ese aspecto para que nos ayude a tener esa dicha y felicidad de poder llevarlo a cabo quiero compartir con ustedes primeramente Dios un cántico que la melodía es de un gran compositor en Estados Unidos que se llama A.B. Rottenberg pero las palabras es de su servidor y esta canción es tú eres y tienes un pedazo de Aiden bríllalo bríllalo sácale jugo y entusiasmo a la vida y es lo que le va a dar entusiasmo a cada uno de nosotros Alguien se pregunta otros dirían cuando se enfrentaron a la adversidad déjame correr y esconder debo cerrar mis ojos para cuando los abra puede que haya pasado pero queridos amigos ustedes saben lo que hacer en momentos de reto hay que saber enfrentar mantener la calma con mucha emuna sabiendo que Hashem siempre te acompañará hay un pedazo de Edén en tu corazón un regalo glorioso de Hashem si sabrás agradecer este brillará gracias por todo Hashem hay un pedazo de Edén en tu corazón un regalo glorioso de Hashem si sabrás agradecer este brillará gracias gracias por todo Hashem este es el secreto Rabotai aprender a darle sentido a todo lo que tenemos en vida saber que podemos tener hijos exitosos todo depende de lo que tú siembres maridos parejas padres todo es hermoso escuchen esto alégrate con lo que tienes y pon de tu parte y así brillarás como los rayos del sol solo confía en él que todo es para bien esto llenará tu alma de tranquilidad hay un pedazo de Edén corazón regalo glorioso de Hashem si sabrás agradecer este brillará gracias por todo Hashem un pedazo de Edén en tu corazón un regalo glorioso de Hashem si sabrás agradecer este brillará gracias por todo Hashem ese Edén es un jardín que está en nuestras manos ese jardín se necesita fuerza no hay que desanimarse hay que echarle ganas no hay que convertir el reto en un problema y van a ver que toda su vida van a poder cantar escuchen esta estrofa demuestra una vez más lo fuerte que estás aprovecha tu tiempo que no regresará queridos amigos en cada reunión levanta levanta tu voz para cantar esta canción hay un pedazo de Edén en tu corazón un regalo glorioso de Hashem si sabrás agradecer este brillará gracias por todo de Edén en tu corazón en tu corazón un regalo glorioso de Hashem si sabrás agradecer este brillará gracias por todo Hashem ese pedazo de Edén está en ustedes es un regalo glorioso de Hashem si sabrás agradecer este brillará gracias gracias por todo de Edén otra vez un pedazo de Edén en tu corazón un regalo glorioso de Hashem si sabrás agradecer este brillará gracias por todo Hashem un regalo hasta sobre Edén en tu corazón un regalo glorioso de Hashem si sabrás agradecer este brillará gracias por todo gracias por todo gracias por todo Hashem gracias Hashem Hashem gracias a gracias a Hashem que tengan todos Hatimatova y digan que van a estar animados en todos los días, esperando siempre esa vida, con salud bienestar, parnasá shepa ubraja, atmea besrim shana, amén ken iratzon, muchas gracias a todos